El jugador más destacado del año es una sensación única, una sensación muy especial porque te dais cuenta de que todo el esfuerzo durante el año tuvo recompensa y que es mejor que ser reconocido por el club como el jugador del año. Le agradezco este premio a los profesores que me han considerado, a los jugadores y a todo el cuerpo técnico que se ha dado el tiempo de poder considerar lo que durante el año se trabaja. Tengo mucha resistencia, tengo un despliegue físico súper amplio y la precisión en los clases. Yo creo que la actitud que más se puede destacar es el esfuerzo, la perseverancia y el respeto. Bueno, todos los premios que recibí en la ceremonia, como el más solidario, el mejor compañero y el espíritu de la Universidad de Chile, yo creo que se deben simplemente al desarrollo de todo el año. El partido que más recuerdo fue el primero que jugué contra la Unión Española, que fue cuando me dieron el pase y pude jugar por primera vez oficialmente por la 1. Y otro de los partidos que quedó marcados fue cuando anoté mi primer gol contra Cobresal, porque no soy muy bueno para meter gol. Pero en asistencia, en juego, en distribuir el juego, sí, me desarrollo más. Pero esos fueron partidos que quedaron marcados. Mi gran sueño es que ya a mi corta edad, poder llegar a un momento de debutar, de debutar con el plantel. No tan solo entrenar, sino que poder debutar y que mi carrera como futbolista se establezca, se establezca y poder ser considerado en el primer equipo. Pero lo que sí quiero es que si este año fue bueno, que el otro sea mejor que él. Es bueno, pero es lo que más me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Gracias.